Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional Con su permiso, señor presidente Finalmente, después de más de cuatro años Llegamos a un momento como el de ahora En el cual se hace una declaratoria Sobre una reforma política tan importante, tan necesaria para el país Cómo no recordar Después de las elecciones del 2006 Que todos nos convocamos A reflexionar alrededor de las necesidades políticas en este país Y la modernización urgente de su sistema político Mediante una ley para la reforma del Estado Que nos llevó al Palacio de Minería En donde todas las voces de todos los partidos políticos Se hicieron escuchar Donde los ciudadanos libremente también pudieron expresar Buena parte de sus preocupaciones, sus motivaciones Y sus propuestas de solución a los problemas Mucho se habló, como aquí se dijo Hace un momento De un sistema político en crisis De aquel que No había sabido Actualizarse rápidamente Que solamente habíamos podido Vivir lo que es la necesaria alternancia en el poder Que parecía Sumamente difícil de aceptar por algunos Pero nunca la transición De un sistema político a otro Cómo lograr Uno y la otra De tal suerte de que juntos Nos llevaran a tener Posiciones, actitudes Mucho más civilizadas en la pluralidad Un primer producto Vino a surgir de esas reuniones Que por cierto hoy se encuentra a debate Una reforma electoral Que actualizó en buena parte La legislación Para evitar que en el futuro Volvieran a suceder Todos esos eventos que se criticaban en el 2006 Habríamos de acercarnos A la elección del 2009 Menos conflictuada que la del 2006 Y a la del 2012 Todavía en debate En estos momentos Al pasar sobre la calificación Del Tribunal Federal Electoral Pero muchos De los elementos De las elecciones de ese 2006 Pudieron ser Corregidos En buena parte Previstos En la legislación Que surgió Motivo de la reflexión Hoy Estoy seguro Que al terminar La contienda Como lo ordena Esta legislación Al final De la jornada En el Tribunal Federal Electoral A más tardar El 6 de septiembre Habremos de reflexionar Nuevamente Sobre como perfeccionar En buena parte A nuestra democracia Y seguir avanzando En consecuencia Yo quisiera con ustedes Nada más Hacer una Reflexión De hasta donde Pudimos llegar Si bien es cierto Como bien Se dijo también En esta tribuna Hace un momento Hubo asignaturas Pendientes Que quedaron A resolver En el futuro Las mencionaron Aquí La revocación De mandato Tan urgida Por algunos grupos E incluida En varias iniciativas La reelección Legislativa Que por cierto Muchos de nosotros Reflexionamos Si no debe pasar Antes Por una ley De partidos políticos Para evitar El darle A los partidos políticos Mayor Importancia Que a los ciudadanos Y sobre todo El valor De la reelección Para la profesionalización La reconducción Presupuestal Tan importante También Como para poder Darle a México Mucha más Claridad Y sobre todo Certidumbre De orden jurídico Pero Nos concentramos En lo que era Esencial Si habría que definir Un sistema político Adecuado A la idiosincrasia A la cultura En México Este Debería ser El presidencialismo Mexicano Mucho se habló Sobre avanzar A un Semiparlamentarismo Un parlamentarismo Un Semipresidencialismo Pero al final Concluimos Que era El presidencialismo Y para ello La modernización Del mismo A fin de que Lográsemos Mejores resultados En el futuro Y que Evitáramos En el momento De modernizar La figura presidencial El caer El caer en discusiones Si era El voluntarismo Puro Del presidente En turno El que nos podría hacer Avanzar O retroceder Y no La legislación Específica La que nos garantizaría Siempre un avance Definitivo Y ahuyentar Y ahuyentar Los fantasmas De la regresión Y por eso Optamos Discutir Sobre de ello Creo que Llegamos a Modernizar El presidencialismo Llegamos A obtener Nuevos instrumentos Para dialogar Entre poderes Dentro de la pluralidad Y también Coincidimos En que Era importante Darle más poder A los ciudadanos Que a los partidos Políticos Como no entender Entonces Que si alcanzamos Buena parte De la meta Modernizar El presidencialismo No lo podríamos Entender Sin haber Resuelto En buena parte Lo que ya También se ha comentado Y viene En esta tribuna De Darle certeza Jurídica Al acto Protocolario Y legal De protestar Cumplir Y hacer cumplir La constitución Por parte del Presidente De la república ¿Cómo no pensar Que estamos Modernizando El presidencialismo Mexicano Si Logramos También Poner Claridad En la constitución Alrededor De las ausencias Temporales O absolutas Del presidente De la república Asunto Con el que Veníamos Arrastrando Desde hacía Bastantes años ¿Cómo No pensar Que logramos Modernizar El presidencialismo Si le hemos Puesto Un plazo Fijo Al estudio Y la sanción Sobre las cuentas Públicas En este país Que son tan Necesarias Para adquirir Transparencia Cuestión Sobre la que Todavía se debate Sobre todo En la colegisladora ¿Cómo no pensar Que estamos Modernizando El presidencialismo Mexicano Si hoy Si hoy la constitución A partir De la declaratoria Del presidente De la comisión Permanente Y del senado De la república Permiten darle Mucha más Autonomía A los órganos Reguladores De la economía Mexicana Secuestrados Desde hace tiempo Por un presidencialismo Antiguo ¿Cómo no pensar Que tenemos Nuevos instrumentos Para dialogar Entre poderes Hoy que es tan Necesario Que eso suceda Ritmo que perdimos Cuando un solo Partido político Perdió el control Sobre el congreso Cuando entramos A la pluralidad Pero no nos Modernizamos Y que Debido a ello Aparecieron Sobre todo En ocasiones En demasía Lo que puede ser La manera De dialogar Entre poderes Controversias Acciones De inconstitucionalidad Y amparo Mismos que Detienen En buena parte El país Por no Resolverlos Con agilidad Hoy A partir De esta declaratoria El presidente De la república Si Tiene Iniciativas Preferentes Puede señalar Las iniciativas Que él considera Deben de ser Resueltas Por el congreso Rápidamente Por el si Por el no Por el si Modificado ¿Cómo no pensar Que se moderniza El presidencialismo Cuando Ya habíamos Trabajado también Sobre El famoso veto De bolsillo Del presidente De la república Hoy en día Ni el presidente Podrá congelar Los decretos Del legislativo Ni el legislativo Se podrá atrever A congelar Las iniciativas Las iniciativas Del presidente Esa es una nueva Forma de dialogar Entre poderes ¿Cómo no pensar Que también Le hemos dado Nueva vida A esa interlocución Entre los poderes Sin negar la pluralidad Cuando también Modificamos En razón De la Legislación De amparo El artículo 94 Constitucional En su párrafo Noveno Mediante el cual Se establece También Que los poderes Que el ejecutivo Y el congreso Podrán señalar Las acciones De inconstitucionalidad Las controversias Constitucionales Que se encuentren En la suprema corte De justicia Para que sea Este poder El poder judicial Quien la resuelva De manera rápida Y conveniente Nunca más Esos retrasos De cerca de 300 días Para acciones De inconstitucionalidad O 500 días Para resolver Controversias Constitucionales Entre poderes Cuando estas En ocasiones Llegan a resolverse Los gobiernos Están a punto De irse En verdad Que no es la mejor forma De dialogar Modernamente Y como no pensar También Que esta reforma Política Nos da Más poder A los ciudadanos Que a los partidos Políticos Cuando Trae incluida La consulta popular Que puede ser Perfeccionada Pero al final De cuentas Admitida Candidaturas Independientes En donde Se puede Ya Resolver En buena parte Los vicios En los que han caído Los partidos Políticos Iniciativa Ciudadana Mediante la cual Muchos de los grupos Que tienen Representación Pueden acceder A la misma Para hacerse valer Como voz En el Congreso Como no pensar Que le damos Más poder A los ciudadanos Cuando Tenemos Unas cláusulas De representación También Logradas En la asamblea Legislativa Parecidas A los topes De representación Que ya teníamos En la cámara De diputados Hemos logrado En si Resolver Muchos de los asuntos Pendientes Que teníamos Lo hemos hecho En la pluralidad En el respeto Que nos debemos Unos a otros En darle valor Al diálogo En saber Que la discusión Es saludable Y que los acuerdos Son necesarios Ceder Conceder Negociar Conciliar Acordar Convivir Es avanzar Hoy Aquí En el Congreso En esta Comisión Permanente Y después De esta Declaratoria Es que Estamos seguros Que hemos privilegiado La política Como el instrumento Más importante Del oficio Que nosotros Hemos señalado Como parte De nuestra vida Y que nos permite Entonces Decir Que estamos cumpliendo Con nuestra responsabilidad Muchas gracias Gracias Senador Beltrón Rivera Aplausos 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 Aplausos